You're all prisoners. What you call sanity, it's just a prison in your minds that stops you from seeing that you're just tiny little cogs in a giant absurd machine. Right y'all, just... Ya me habían dicho que no soy normal, yo vengo de una raza muy extraña, que me comporto como un animal, dejando las redes de mi propia telaraña. Ya me habían dicho que no soy normal, yo vengo de una raza muy extraña, que me comporto como un animal. Me llaman loco y me muero en la raya, te olvida todo lo que te contaron, como magia africana tambores me llevaron. Tengo mi historia, un código y un himno, mi equipo es digno y con las manos hago signos, es de otra galaxia lo que me controla. Si no me apoyas no te metas en la ola, es posible que tal vez no estés bien informado, estás loco, no se puede negociar con un tornado. Tírame de a loco si con gritos me sofoco, poco a poco te provoco que pierdas a luz metal. Por mi raza muero otros colores, yo no quiero, fiel y fiero como un perro me convierto en animal. Soy el que canta, el que grita, el que salta, el que hacerlo no permitido, somos la mancha, la bata que espanta y te muerde después del abrido. ¿Quién quiere entrarle? Pues que le entre, solo un requisito estar dañado de la mente. Ya me habían dicho que no soy normal, yo vengo de una raza muy extraña, que me comporto como un animal, dejando las redes de mi propia telaraña. Ya me habían dicho que no soy normal, yo vengo de una raza muy extraña, que me comporto como un animal, me llaman loco y me muero en la raya. Ni diablo ni santo, soy de sangre azul mi compa, corona de acero, un mal nacido quien la rompa, risa de maníaco y con la mirada perdida, pa' que te des cuenta que no me dolió la herida. No soy yo, somos más, tú de qué lado estás, ya no hay nadie más, solo estás en la caula de un loco. No hay vacuna, vida solo hay una, desde la cuna, vida solo hay una. Para un loco como yo, no hay vacuna, una pasión porque vida solo hay una. Me llego del cielo, desde la cuna, una pasión porque vida solo hay una. Ya me habían dicho que no soy normal, yo vengo de una raza muy extraña, que me comporto como un animal, tejiendo las redes de mi propia telaraña. Ya me habían dicho que no soy normal, yo vengo de una raza muy extraña, que me comporto como un animal, me llaman loco y me muero en la raya. Vale a la Records. Vale a la Records.